La relación entre futuro y pasado, entre presente y futuro, la relación de confianza que está implícita en todos los depósitos y todos los créditos es una profunda forma de mejorar nuestra vida, mejorar nuestra economía, crear valor, permitirnos a nosotros tener una mejor actividad económica. De manera que, en suma, yo soy optimista, creo que vamos a superar la crisis, creo que Colombia, con problemas que hay en todas las familias, en todos los países, vamos a salir bien y creo que el papel de la banca y el sistema financiero en esta coyuntura es esencial. Todo el que les diga lo contrario probablemente está diciendo mentiras. Gracias por ver el video.